A ver, que graba la tele, que graba la tele, que va grabando la tele. ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! 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 A ver, que va la tele, que va la tele A ver, 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 que va la tele A ver A ver, que va la tele 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara, adelante! ¡Cámara, adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.